¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Como ya habíamos mencionado al principio de semana, hoy tuvimos drop de Funko en Entertainment Earth. Tuvimos Hello Kitty, este cover de Spider-Man, Pokémon, Frutillita, este nuevo Jack Sparrow y el paquete con Herpy Lady. La verdad que este Jack Sparrow está buenísimo. Como se puede ver, es exclusivo de Specialty Series. La fecha de lanzamiento de envío figura para noviembre. En Entertainment Earth tenemos drops programados para esta semana. Acá vemos uno para mañana 20 y acá viernes 21. También aparece uno ya para el lunes 25. No recuerdo si habíamos visto este comic cover entre las filtraciones del otro día. Imagino que entre estos drops van a estar las cosas que vimos el otro día, por ejemplo, del jinete sin cabeza. También estos de los payasos asesinos. Entre los lanzamientos de los próximos días o próximas semanas también debería estar este paquete con pop y remera de Stitch. A simple vista me parece que es con acabado metálico este pop. Hoy se lanzó este Kuromi exclusivo de Brad Toys. Como se puede ver, cuenta con variante Flocket Chase. En este momento no me acuerdo qué otro exclusivo tuvo esta tienda. Puede ser que tenía de My Hero Academia, la versión Globe. No lo tengo a mano como para ver el sticker. Pero bueno, lo dicho, como se puede ver, está activa la preventa en su página. Hoy se dejaron ver próximos exclusivos de la Funko Shop. Tenemos estos tres de los Gans. Estos de momento solo se puede activar la notificación. Por acá se dejó ver este paquete de 4 de Kiss. Como se puede ver, también exclusivo de la Funko Shop. Otro exclusivo de la Funko Shop que se cargó en el sistema hoy sería este Chimchar. Como se puede ver, va a ser Flocket. Al igual que los anteriores, este de momento solo deja activar la notificación. Saliendo de la Funko Shop se dejó ver este exclusivo de Eleven que sería un Slarpy. Ayer se dejó ver este paquete de 7 de los Minions por BTS. Como se puede ver, este paquete va a ser exclusivo de Entertainment Earth. Así que imagino que esto se puede llegar a lanzar en estos días. Se me hacen graciosos, pero personalmente como que no. En la Funko Shop se activó la preventa de este paquete de 5 de los Celtics. Esto está disponible para preordenar hasta el 24 de Junio. Se dejó ver un nuevo pop exclusivo de la San Diego Comic Con. En este caso sería el Orthod de Calabozos y Dragones. Ya se van filtrando los cuantos de este evento, ¿no? Como se puede ver, este va a tener detalles glow. Yo imagino que si no es en la próxima semana, a principios de Julio, van a empezar a revelar de manera oficial todos los pops exclusivos para ese evento. Ya que prácticamente estamos a casi un mes exacto de que empieza. Comentan que en algunas tiendas de GameStop ya está empezando a aparecer este Luffy. Lo mismo con el caído dragón de 12 pulgadas. Funko publicó diciendo que mañana se lanza este Proyecto Fred. Limitados 750 piezas y uno de cada 10 en teoría es Chase. En cuanto a rumores de próximos lanzamientos, tenemos estas listas. Como se puede ver, todas las listas tienen la leyenda Coming Very Soon. Ya sabemos qué pasa con esta leyenda, Coming Very Soon, igual a lanzamiento de las próximas semanas. Preventas que se van a activar en diferentes páginas. Tenemos lista de Dragon Ball Super Super Hero, Black Clover, La Casa del Dragón, El Conjuro. Por acá tenemos algunos de Disney y Tóxico. En fin, de momento eso sería todo por ahora. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció todo esto a ustedes. Ahora sí, yo con esto me despido. Un saludito para todos y hasta luego.